Muy buenas, continuamos con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Bueno, vemos como mientras que los venezolanos se mueren de hambre, sin comidas, sin medicinas, fallas eléctricas, de luz diarias. Y miren ustedes las preocupaciones que tiene Nicolás Maduro, una persona que no se está dando cuenta de la realidad de lo que está atravesando el pueblo venezolano. Bueno, señores, tengo unas imágenes que cuando vean ustedes al bruto de Nicolás Maduro, como de alguna forma u otra, continúa mirando para otro lado. Vamos a ver este vídeo y ahora continuamos. Vean, vean. ¡Arriba, vuelvo! ¡Arriba, vuelvo! ¡Arriba, vuelvo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, vuelvo! ¡Arriba! 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 ¡Arrib